Imagínate que estás buscando un empleo desesperadamente para poder pagar tus cuentas. Entonces te das cuenta que alguien te ofrece un trabajo misterioso en una biblioteca nocturna que solo abre en las noches. Con ese trabajo luego vienen unas reglas escalofriantes que tienes que seguir para poder sobrevivir. ¿Tú qué harías para poder hacer las mejores condiciones en este nuevo empleo? ¿Seguiría las reglas o tal vez la paga no sea suficiente para mantenerte atado ahí? Esto es lo que sucedió en esta historia. Un sujeto desesperado por un trabajo sin ninguna experiencia alguna laboral. Luego te ofrecen un trabajo muy bien remunerado, pero con eso viene una responsabilidad de seguir unas reglas. Esto es lo que sucedió. Trabajo en una biblioteca nocturna. Operamos bajo un conjunto excéntrico de reglas para poder sobrevivir. ¿Saben una cosa? Tiene sentido cuando lo piensas. Los niños son tranquilos. Algunos otros son raros. Los nerds son geeks y solitarios. Cuando todos los demás están en los bares y discotecas hasta las 2 de la madrugada, borrachos y metiéndose la lengua en las súbulas delante de Dios y su hermano, ¿dónde se supone que deben ir? Todos los rincones tranquilos y silenciosos del mundo son inaccesibles a partir de las 8 de la mañana. No hay cafeterías donde tomar algo dulce mientras tecleas en el teclado. No hay librerías con sus desgastados y acogedores sillones que buscan hacer señas a los cansados. No hay bibliotecas. Excepto la de Matt. Ok, Matt Nelson es mi jefe y es el director de la biblioteca nocturna, a falta de un término mejor, pero ¿acaso posee las credenciales para ocupar el cargo de director en la biblioteca? Digamos que si devorar un paquete de cigarrillos y una taza de café en una hora fueran los principales clasificados de este hombre, no habría mejor sujeto para este trabajo. Pero la biblioteca nocturna no tiene una conjunta directiva a la que responder, lo que significa que los estudios de Matt bien podrían ser una maestría. No es un establecimiento público, nadie paga por su existencia con el dinero de sus impuestos, y los libros no salen directamente de la imprenta de la editorial con la tinta aún húmeda y las páginas aún calientes. Me gusta pensar que son los libros a mitad del precio del mejor mundo en las bibliotecas. Nuestra colección se compone de todo lo que cualquiera esté dispuesto a contribuir, lo que nos deja con un total de alrededor mil artículos geniales. También es bueno, porque de lo contrario no tendríamos personal suficiente para gestionarlo todo. En total somos unos 7 u 8 si cuenta Zatok, pero nadie está completamente seguro de que él siquiera exista. Alice es nuestra catalogadora y la primera empleada de Matt. Cuando se dispuso a abrir las puertas de la biblioteca nocturna, supo que necesitaría una forma de realizar un seguimiento de su inventario, y solo confiaba en hacerlo con la cantidad de libros que podía contar con ambas manos. Según lo cuenta él, Alice se rió en su cara cuando le hizo la proposición. Ella estaba trabajando en la calle en ese momento, y cuando él se detuvo en su esquina con su Ford Ranger del 97 bajando a la ventanilla a paso de caracol geriátrico solo para preguntarle si estaba interesada en un empleo alternativo, ella le dijo que, como fuera, pagarle una semana no podía compararse con lo que ganaba en una noche. Le entregó su tarjeta que en realidad era la tarjeta de presentación de un salón de uñas local cubierta con blanqueador y garabateada con un marcador Sherpy, y le dijo que lo llamara si cambiaba de opinión. Hasta el día de hoy, ella dice que no sabe por qué lo llamó, pero cuando su teléfono sonó justo en medio de la noche, menos de una semana después, era Alice al otro lado de la línea. Oye, ¿qué diablos querría alguien con una biblioteca abierta desde el anochecer hasta el amanecer? Le preguntó a Alice una vez que él explicó el puesto que estaba ofreciendo. Si quieres saberlo, averígualo y ven aquí, le dijo. Ella estaba fuera de la puerta 20 minutos después. Después de Alice vino Danny. Entró en una noche en pleno invierno con las llamas de los dedos moradas y las pestañas cargadas de hielo. Matt estaba limpiando la nieve derretida de la entrada y ella se detuvo frente a él bloqueando su camino. Oye, ¿puedo ayudarte? Preguntó. No obtuvo ninguna respuesta. Se tomó un momento para evaluarla, calibrar la situación y lo intentó de nuevo. Oye, ¿no será que buscas un empleo? Él preguntó. Luego, Danny la arrebató al trapeador de la mano. Nunca nos ha dicho una palabra a ninguno de nosotros, pero ni una mota de polvo cae sobre una sola superficie antes de que ella la trapee en el aire. No estamos seguros si Danny es realmente su nombre. Matt la sorprendió escribiéndolo en la pared del baño con un limpiador en espuma una noche, y cuando preguntó no hubo objeciones. El señor Horacio fue al siguiente. Había sido un cliente habitual de la biblioteca durante bastante tiempo antes de que Matt se diera cuenta de la forma en que estudiaba meticulosamente los estantes, deteniéndose cada vez que veía un artículo fuera de lugar para corregirlo antes de continuar. Matt lo detuvo mientras ordenaba una fila de textos médicos obsoletos, y le dijo que si iba a ofrecer su tiempo como voluntario también le podría pagar. Jenny le siguió poco después, y sin duda fue la más directa del equipo. Caminó directamente hacia el escritorio justo antes de la hora de cierre y le dijo a Matt, Matt, oye, ¿no tienes una vida fuera de este lugar? Matt dice ahora que supone que debería haberse ofendido, pero dado que, de hecho, no había una vida fuera de la biblioteca, no se ofendió. Él solo le contestó lo siguiente. Ah, no, ¿por qué? Él dijo claramente. Eso es porque, dijo Jenny, aparentemente hizo estallar su chicle aquí, lo que invitó a Matt a considerar prohibir el chicle en las instalaciones por completo. Entonces, pensó que dado que nunca habría prohibido nada en el local, el chicle le pareció el lugar equivocado para empezar. Estás aquí como todas las noches, ¿acaso no quieres tiempo libre? Yo podría encargarme del escritorio por ti, no parece muy difícil. Ella dijo. Ok, está bien, contestó Matt. Le dio un curso intensivo sobre el sistema de circulación, que no es un sistema de circulación real en absoluto. Uno de sus conocidos técnicos construyó el programa y funciona exactamente tan bien como lo necesitamos sin espacio de sobra. La arrojó las llaves y luego se dirigió a casa. Willy sería el caso simbólico de caridad, excepto que se rompen el trasero más duro que el resto de nosotros juntos para este lugar. Las primeras veces que vinieron, se cubrieron uno de los ojos con el flequillo y se quedaron en la sombría excusa de la biblioteca como área para adolescentes, todo desde el atardecer hasta el amanecer, sin quedarse nunca lo suficiente para que les dijeran que tenían que irse, antes de que, bueno, Matt cerrara. Pero ciertamente estaban tan extrañados. Una noche, mientras Matt estaba parado en una de las escaleras tratando de colocar suficientes toallas de papel alrededor de un rociador defectuoso para evitar que, bueno, sulture las placas del techo, Willy casi lo asusta hasta la muerte al acercarse detrás de él sin hacer ningún ruido. —¡Quiero hacer un trato contigo! —dijo. Una vez que Matt se recuperó de su ataque cardíaco en miniatura y recuperó el equilibrio, miró hacia abajo de la escalera y encontró a Willy observándolo. Tenía el rostro completamente descubierto por primera vez y el ojo derecho estaba inyectado en sangre e hinchado. Parecía tener un pequeño hoyo apenas comenzando a ponerse amarillo alrededor de los bordes. —Está bien, estuvo de acuerdo sin molestarse en preguntar qué podría implicar el trato. Al final resultó que el trato de Willy fue el siguiente. Él quería anonimato a cambio de mano de obra. —Nadie quiere saber dónde estoy —explicó Willy—. No puedo darte mi nombre legal, ni siquiera una identificación, ni siquiera mi número social. Pero yo trabajaré duro y lo haré gratis y me puedo quedar aquí. No dejaré correr el agua ni la electricidad. No encenderé ninguna luz ni uso el baño durante el día. Será como si el edificio estuviera vacío todo el tiempo que esté cerrado, lo prometo. Solo necesito un lugar donde encerrarme. Las únicas condiciones de Matt fueron que Willy, A, en primer lugar, aceptara un cheque de pago y B, mantuviera su acuerdo en secreto, ya que no necesitaba que todos los que estaban en situación difícil acudieran a él esperando que pudieran llegar al mismo acuerdo. Willy solo contestó, —No tengo a nadie a quien decírselo, hombre. Y luego preguntó dónde guardaba Matt sus herramientas. Si alguna vez hemos tenido una fuga desde entonces, o una bombilla fundida, o un monitor de computadora frito, no ha durado lo suficiente como para que Matt llame a un técnico antes de que Willy lo arreglara. En cuanto a mí, fue una especie de casualidad que me contrataran. No duermo mucho durante la noche. De hecho, solo he tenido un trabajo de turno a diurno. Y el despertador interno de mi cuerpo no era partidario de esa disposición. Estaba trabajando por las noches en un asilo de ancianos antes de la biblioteca, y pasé por ahí en una noche libre después de una caminata, demasiado ansioso como para sentarme solo en mi departamento. Nunca lo había notado antes, lo cual no es inusual para mí, ya que me enorgullezco de la capacidad de atención para hacer que los peces de colores corran por su dinero. Pero el tenue resplandor que emanaba del interior entre el mar de escaparates oscuros se destacaba como un faro. Mi primera impresión basada en el interior del edificio fue que probablemente había sido una lavandería en una vida pasada, con sus miserables suelos de hormigón y sus techos bajos de Texas. Los estantes cortos y escasos alineados a lo largo de la entrada, para libros nuevos y exhibiciones especiales, ahora lo sé, me llevaron en una progresión natural al mostrador de circulación, donde Matt tenía el rostro enterrado entre las manos, y Jenny sostenía un libro abierto al otro lado. Era el que se había agrietado completamente por el lomo con páginas sueltas esparcidas al azar sobre la encimera. No puedo darme el lujo de reemplazar tantas cosas todo el tiempo, estaba diciendo Matt amortiguando por sus palmas. Lo que sea, si es demasiado malo pegarlo, simplemente no sé, supongo que hay que tirarlo. No estoy seguro de qué me impulsó a hacerlo, pero di un paso adelante y toqué el borde de la portada. Oye, ¿puedo arreglarlo? Dije, y luego como si una explicación tan vaga pudiera hacer que la situación fuera menos incómoda de alguna manera, dije, yo hago eso, puedo arreglar los libros. La cabeza de Matt se levantó lentamente como si alguien lo hubiera atado con una cuerta. Tenemos una torre entera en la parte de atrás, ¿puedes arreglarlos todos? Dijo. Ah, quiero decir, primero tendría que observarlos, le contesté. Nunca lo he hecho a nivel profesional, pero mi abuelo tenía algunas imprentas que me dejó cuando estaba en la escuela secundaria, así que lo he estado haciendo como pasatiempo durante 10 años más o menos. Matt pareció reflexivo sobre esto por un momento. La mayor parte de lo que tenemos no es nada especial, pero hay un par de artículos de colección por aquí y por allá, copias firmadas, primeras ediciones y cosas así. No puedo encontrarlos cerca de ningún lado y si lo haces la gente quiere un buen centavo por ellos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Él me preguntó a lo que yo le contesté. Mi nombre es Adán. Matt pasó la mano por encima del escritorio y dijo. Bienvenido a bordo, Adán. ¿Cuándo puedes empezar? Esto que comento pasó hace tres años, lo cual no parece mucho tiempo, por supuesto, pero hay algunas cosas por aquí a las que tienes que acostumbrarte tan rápido que a los tres meses empiezas a sentirte como un veterinario experimentado. Cada lugar tiene sus pequeños detalles, por supuesto. Tenemos muchos de ellos. La puerta trasera al lado del contenedor de basura se pega desde el exterior, por lo que tenemos que mantenerla abierta para sacar la basura a menos que queramos caminar hacia el frente. Una de las luces del baño es bastante delicada, cuando se acciona el interruptor, todo se apaga excepto el panel central y se necesitan algunos intentos para que coopere. Nuestra energía se corta tan fácilmente durante las tormentas que tenemos una tonelada métrica de ventiladores que funcionan con baterías, todo esto para mantenernos frescos y todo un sistema de control manual para cuando las computadoras no funcionan. Pero por más inconvenientes que puedan ser a veces estos pequeños detalles, son cosas con las que todos estamos más que feliz de aliviar día a día. Matt es un buen jefe, él nos cuida, con los pocos medios que tiene, claro. No recibimos beneficios, pero él nos paga por semana completa de días de enfermedad cada año fiscal, además tenemos vacaciones pagadas. Si tenemos algo que perder, él nunca dice que no, básicamente establecemos nuestros propios horarios y no hay un mínimo de horas que podamos trabajar, siempre y cuando estemos de acuerdo con el recorte de nuestros cheques. La sala de descanso permanece abastecida con bocadillos genéricos y refrescos de otra marca, y mientras no atendemos a un cliente, a él realmente no le importa si estamos hablando por teléfono o escuchando música, siempre y cuando nuestro trabajo esté hecho. Tampoco tenemos un código de vestimenta, no hay reuniones de personal, ni nada de entrenamientos de 8 horas. Sé que no seré millonario pronto, pero la paga es buena. Sin embargo, cuando Matt me dijo algo al comienzo de mi entrevista, que en realidad solo era yo completando el papeleo, la cual era una tasa de pago, no pude evitar levantar una ceja. Oye, no tengo un título, la informé en caso de que de alguna manera me hubiera confundido con alguien cuya vida era mucho más ordenada, o cualquier experiencia en el campo técnicamente, así que no tengo nada de experiencia. Lo sé, piensa en ello como un incentivo, espero que sea suficiente para mantenerte cerca, dijo. Al principio no entendí qué diablo se suponía que significaba esto. Estábamos en una zona un poco más difícil de la ciudad, así que pensé que tal vez nos encontraríamos con alguna disputa ocasional o con un adicto tal vez un poco esquizofrénico. Luego terminé mi paquete de entrada y lo volteé para encontrar el último papel sobre la mesa. Tenía un título bastante extraño que decía, reglas del personal. Esto era lo que mencionaban. Regla número 1. Si te encuentras con un hombre llamado Doug, dile que por supuesto lo reconoces. Además pregúntale por qué se presenta, ya que han trabajado juntos desde que fueron contratados. Él se reirá y te pedirá perdón por ser tan olvidadizo, momento en el que deberías tener claro cómo seguir con tu día. Sin embargo, si te preguntas si crees que le está yendo bien en su trabajo, asegúrate de decirle que le está yendo tan bien, que si alguna vez se fuera nunca podríamos contratar a otra persona para que ocupe su lugar. Regla número 2. No hay piscina en la biblioteca, ni siquiera en el sótano que no existe, ni en el tejado. Si alguien te pregunta si ya has estado nadando en la piscina, no le des una respuesta definitiva. Simplemente di que no te gusta nadar. Importante, no digas que no sabes nadar. Solo dile que no lo disfrutas. Si tan solo ves una piscina, sal del edificio y no regreses hasta el atardecer del día siguiente. Simplemente estás cansado de trabajar tantos turnos de noche. Regla número 3. No traigas maní ni ningún producto de maní al edificio. Horas, nuestro guardia es alérgico. Regla número 4. El segundo piso es solo de almacenamiento. Nada se mueve arriba. Si crees que escuchas algo inusual, es decir, rasguños, pisotones, zumbidos, es el sistema de seguridad o de las tuberías. Regla número 5. Todas las llaves que necesitas se podrán encontrar en el llavero en el cajón debajo del reloj. Si te encuentras con una puerta que no está etiquetada en la hoja de referencia para las llaves, no es necesario que la abras. Probablemente solo sea acceso de mantenimiento. Regla número 6. El estacionamiento para el personal está en el lote superior. Regla número 7. Cuando trabajes en la zona infantil, no te alarmes de vez en cuando cuando se caen los libros de las estanterías. Es casi imperceptible a simple vista, pero varios de los estantes están construidos en un ligero ángulo. Regla número 8. La cafetería en la cocina del personal es de uso gratuito para todos. Los suministros de café se encuentran en el gabinete encima del microondas. Si levantas la cafetería y descubres que está llena de una sustancia oscura y viscosa, simplemente limpia en el fregadero antes de usarla. Luego, simplemente tápate la nariz mientras lo haces. Regla número 9. No tenemos baños específicos para cada género, pero no se tolerará ninguna protesta al respecto. Regla número 10. Si ves a una anciana hispana vestida de luto, llorando tranquilamente con la cabeza agacha en la mesa en la esquina trasera del lado de un libro de no ficción, no te acerques a ella. Sin embargo, si ella hace contacto visual contigo por primera vez, asegúrate de ofrecerle tu más sentido pésame. Si te indica que te acerques, dile que lo sientes, pero que tienes que volver a tu trabajo. Si comienza a levantarse, tú aléjate con calma y comienza a caminar paso a paso rápido, pero sin alarmarte hacia el frente del edificio. Pero sobre todo, no mires detrás de ti y tampoco corras. Regla número 11. El último sábado de cada mes, nuestro conserje Danny utiliza una solución de limpieza específica para trapear. La coloración roja proviene del ingrediente activo, el cual es el que protege los pisos y evita que se manchen en caso de derrames. No vayas a creer que es sangre. Regla número 12. No utilices Windex en las ventanas de plexiglas de las salas de reuniones. Tienes rayas. Y regla número 13. Mantén un reloj analógico consigo en todo momento. Si alguna vez sientes que ha pasado demasiado tiempo o muy poco tiempo desde que entraste al edificio, consúltalo en lugar de hacerlo en tu teléfono o en el reloj de tu computadora, porque todo lo que dice es correcto. Esperamos con interés trabajar contigo y bienvenido a la biblioteca nocturna. Espero que pueda sobrevivir. Bueno, a partir de esto he tenido experiencias que vale la pena contar, por decirlo menos, pero la primera historia que me viene a la mente es relativa a la regla número 2, así que pensé en compartirla con todos ustedes. Verán, llevaba trabajando en la biblioteca nocturna exactamente 7 días, lo cual equivale a 4 turnos, pero había pasado una semana desde que me contrataron, y todo iba sorprendentemente bien. Como haría cualquier persona en su sano juicio, me había quitado de la cabeza la lista de reglas, y deduje que no eran más que una táctica para molestar a los nuevos empleados. Supongo que tendría una ventaja sobre ellos si no reconocía la lista en absoluto. Ni siquiera lo mencioné cuando terminé de llenar mi papeleo de entrada, simplemente lo deslicé en mi casillero y entregué el resto a Matt. Y sí, me preguntaron sobre eso, por supuesto. Varias veces durante el transcurso de las noches siguientes, varios compañeros de trabajo se me acercaron para preguntarme si ya me había pasado algo. Cuando les pregunté qué querían decir, su respuesta siempre fue alguna variación de, ¿sabes las reglas? Y yo simplemente resoplaba, ponía los ojos en blanco y seguía mi camino. En la noche de mi cuarto turno, me había alejado del pequeño hueco en la oficina trasera de Matt, que había preparado como una estación de reparación de libros para mí, y estaba brevemente ayudando a Jenny. Estábamos inusualmente abrumados en el escritorio y Matt se había ido a pasar la noche, así que pensé que le vendría bien un poco de mano de obra extra. Nos habíamos abierto camino casi por completo a través de la fila, y cuando el rostro del último cliente finalmente apareció entre la multitud. Jenny todavía estaba ocupada con alguien más, así que naturalmente era a mí a quien miraban. Hola, bienvenido, ¿qué podemos hacer por ti? Yo dije. Fue entonces cuando yo noté sus ojos. No les pasaba nada, no técnicamente. Eran oscuros, pero no de forma antinatural. No estaban inyectados en sangre. Las pupilas no eran anormalmente grandes, pero había algo, algo detrás de ellos que... No, ok, déjame intentarlo de nuevo. No había nada detrás de ellos. Ese era el problema. Yo miré hacia el otro lado. A lo que este hombre dijo, la piscina, dijo. Yo me aclaré la garganta. Ah, lo siento. La piscina, bueno, tu piscina, necesito ayuda para encontrarla. Yo me reí y un fresco aire de alivio me invadió. Parecía desalmado y espeluznante a propósito, por supuesto. Matt los había encargado de esto, o si no Matt, uno de los otros empleados. Ah, yo lo siento, amigo. Lo que pasa es que no funciona. Buen trabajo, sin embargo. Me asustaste un poco por un segundo. El sujeto no dijo nada, simplemente frunció ligeramente el ceño e inclinó la cabeza hacia un lado, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Yo necesito ayuda para encontrar tu piscina, repitió. Me incliné un poco sobre el mostrador y bajé la voz para que Jenny no me escuchara. Parecía bastante preocupada, pero con ella nunca se sabe del todo. Oye, mira, amigo, no quiero arruinar la diversión para los demás, así que les dejaré pensar que me están engañando por un tiempo, ¿de acuerdo? Pero yo no me creo estas patrañas. Me alejaré del escritorio contigo, pero una vez que estemos fuera de tu línea de visión, puedes dejar de actuar. Esto pareció satisfacerlo bastante bien porque se dio media vuelta y comenzó a dirigirse en dirección opuesta a mi dirección. Realmente salí de detrás del mostrador para seguirlo. Caminamos en silencio hasta que estuvimos escondidos a salvo entre las estanterías y luego me detuve y extendí la mano para ponerles una mano en el hombro. Muy bien, amigo, creo que hemos llegado lo suficientemente lejos. Se enfrentó a mí y esperé a que la fachada se desmoronara, pero grave error no fue así. Tu piscina, recitó una vez más. Lentamente, una silenciosa inquietud comenzó a subir por mi columna. Ah, bueno, yo no sé, logré decir. ¿Dónde está? El sujeto volvió a responder. Por un momento lo consideré, no había absolutamente ninguna manera de que toda esta cosa de las reglas fuera real. Pero, ¿por qué fueron tan dedicados? ¿Math acaso me estaba pagando para que hiciera esto? Me miró directamente con los mismos ojos muertos de antes, sin parpadear y fríos. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está la piscina? Exigió fríamente. Por muy poco que pusiera en la lista, por absurdo que fuera, se me había quedado grabado de tal manera que se me hacía difícil no recordar casi todos los detalles. No había una piscina en la biblioteca, yo recordé haberlo leído. Y luego, no había en el sótano, porque no existe. ¿Está en el sótano? Le intenté decir, temiendo que la siguiente pregunta fuera dónde estaba ubicado el sótano. Pero no llegaron más preguntas. En cambio, el cliente asintió y me dejó solo entre Stephen King y Liam Moriarty. No debería haberlo seguido por innumerables razones, no debería haberlo hecho. Así que miré por el borde del estante asegurándome de darle suficiente margen de maniobra para no darse cuenta de que yo lo seguía. Y luego me puse en camino. Se dirigía hacia el área de chicos, que estaba completamente al otro lado del edificio desde donde acabábamos de estar, y me vi obligado a mantener el paso rápido para no perderlo de vista. Se balanceaba y zigzagueaba dentro y fuera de mi vista, pero siempre lograba alcanzarlo justo antes de que fuera demasiado tarde. Atravesamos las cestas de rompecabezas y bloques a lo largo de la sucia alfombra del tren tirada sin pensar en la mayor extensión de piso abierto. Y en algún lugar a mi derecha, un libro de lectura que había quedado abierto estaba atrapado en un bucle de sonidos de animales. Pasamos por la pequeña colección de bloques de aprendizaje Lepfrog de segunda mano de la biblioteca, y pasamos por encima de un contenedor de ramados de animales de peluche gastados. Yo me quedé lo más callado que pude todo este tiempo. Finalmente llegamos a la pared trasera y vi algo que nunca antes había notado. Ahí había una puerta. Nada en ello era especial o notable en lo más mínimo. Era un rectángulo de metal que había sido pintado del mismo tono azul profundo y plano que las puertas exteriores del edificio, y estaba equipado con una ventana idéntica tan alta que habría necesitado una escalera para ver lo que había más allá. Como era el único evento lógico siguiente en nuestra secuencia, el cliente se acercó y giró la manija, la cual se abrió con fluidez y sin problemas. La mitad de mí esperaba que hiciera lo mismo cuando fuera mi turno, pero la otra mitad esperaba que no fuera así. Verán, la puerta no hacía ruido, no me preocupaba especialmente que me oyeran romperla una vez que se hubiera cerrado detrás de ellos, pero solo para estar seguro conté 10 segundos antes de abrirla y me deslicé hacia adentro. Inmediatamente después de esto, me sumergí en la oscuridad. Habría sido total si no hubiera sido por el tenue resplandor que se filtraba desde el fondo de los escalones descendentes que tenía adelante. Mi cerebro estaba luchando por calcular e insistió en que la falta de un sótano en el edificio debió haber sido parte de la elaborada estrategia. El hecho de que nunca me hubiera dado cuenta de la puerta no significaba que no existiera. Claramente lo hacía, ya que lo acababa de usar. Solo llevaba aquí una semana, no era como si hubiera tenido oportunidad de explorar cada centímetro cúbico de este lugar. Tomando aire para tranquilizarme, me reprendí mentalmente por ser tan crédulo y comenzaba a bajar las escaleras. Me tomó más tiempo del que pensé que debería llegar al final. Fue mucho más largo, pero lo atribuía a la anticipación y seguía adelante hasta que llegué a una plataforma plana y de concreto. El único giro que podía hacer era el de la derecha, así que lo tomé acercándome cada vez más a la fuente de luz incorpórea. Caminé por un pasillo estrecho, cuidando mis pasos, una vez que me di cuenta de que el pasillo estaba cubierto por aproximadamente un octavo de pulgada de agua. Era lo suficiente como para producir un suave chapoteo con ecos y bajaba el pie con suficiente fuerza. No escuché nada delante de mí, pero al sujeto no me había precedido mucho. Tenían que estar bastante cerca. Pronto el pasillo se abrió hasta lo que entendía era el sótano. Vigas y tuberías cubrían el techo, formando un laberinto imposible, y descubrí que la luz que había estado siguiendo era producida por una única bombilla de bajo voltaje, la cual estaba suspendida en las vigas mediante un cable. Podía ver claramente al centro de la habitación, pero los bordes se volvieron borrosos en las sombras. Al frente pensé que algo había cambiado, pero no podía estar seguro. Teniendo en cuenta que ahora estaba a la perperie y sin ningún lugar donde esconderme, yo grité de mala gana. ¿Hola? Sin embargo, no llegó una respuesta directa, pero sí que hubo un movimiento silencioso desde el mismo área donde pensé que había visto movimiento. Así que me moví hacia allí en contra de mi mejor juicio, entrecerrando los ojos en un intento de distinguir una forma de cualquier forma. Cuando finalmente me decidí por uno, era la boca negra y abierta de una entrada. Casi a ciegas, sentí mi camino hacia adelante, y metí la mano dentro para encontrarme con aire vacío. El sótano ya estaba más fresco que el piso de arriba, pero cuando entré por completo, estimé que la caída de temperatura sería de otros 5 grados como mínimo. El agua que había velado el suelo desde el pie de las escaleras nunca había retrocedido, pero creció un pelo más aquí, lo suficiente como para empezar a lamer la lona encima de las suelas de mis zapatos. ¿Hola? Pregunté de nuevo. Demasiado inseguro de mi entorno para seguir adelante, me mantuve firme y escuché atentamente. Esta vez juraría que escuché un leve chapoteo. Es difícil explicar lo que pasó después, era como si una especie de película se levantara de todo el local y con ella la oscuridad. No era como si alguien hubiera accionado un interruptor, más bien era como abrir una cortina opaca. Fue entonces cuando me di cuenta de que era porque algo estaba sumergido desde el agua. Antes de entrar en detalle sobre eso, permítanme prepararles el escenario. Tan pronto como mi entorno se iluminó, mi corazón ganó sensibilidad y decidió que no había mejor momento que el presente para explorar el exterior de mi pecho. Yo fui al origen de la congelación que se añadió al viejo adagio de luchar o escapar, pero una vez que me descongelé, vi un paso liberal y tambaleante hacia atrás. Tan cerca del espacio que acababan de ocupar los dedos de mis pies y que habría acabado si me hubiera permitido un reajuste, ahí había una piscina. O mejor dicho, un pozo lleno de agua, tan oscura y profunda que parecía no tener un fondo. Algo al respecto afectó mi percepción del resto del espacio. Era tan abarcador que todo a su alrededor parecía tirar hacia él como si fuera el centro de gravedad vertiginoso y empalagoso. Afortunadamente, mi atención se dirigió instantáneamente a otra parte. Déjenme les hago una pregunta, ¿ustedes han visto un rape? Supongo que sí, pero si no, tómate un segundo para buscarlo en Google, de todas formas se lo pondré en la imagen aquí en la pantalla. Lo que había surgido de las profundidades de la piscina, estanque o tumba líquida se parecía mucho a uno en varios aspectos. Lo más notable era la bombilla gigante y pulsante que sobresalía del centro de su cabeza y colgaba de tal manera que iluminaba perfectamente el segundo más grande. Una característica notable era sus dientes, pero la diferencia más destacada entre lo que tenía delante y un rape tradicional era el tamaño. Por ejemplo, un rape adulto generalmente alcanza la longitud de una regla, pero en raras ocasiones se sabe que apenas supera una vara de medir. Una vara de medir podría haber coincidido con una única protuberancia en forma de daga, la cual sobresalía como una estalagmita de la mandíbula de esta criatura. Así que yo corrí, resbalándome por el suelo húmedo y apenas apoyándome en las paredes varias veces antes de finalmente encontrarme nuevamente en la escalera. Comencé a ascender con toda la fuerza y rapidez de mi ser. Dicen que el viaje a casa siempre se siente más corto y esto aparentemente se aplicó al viaje por las escaleras, desde la puerta al infierno también en lugar de bajar las escaleras hasta allá, porque sentí como si no hubiera pasado ni un segundo antes de que empujara la puerta abierta, para luego caer sobre el suelo alfombrado afuera y recuperar el aliento. Cuando me orienté, me puse de pie observando rápidamente por encima del hombro, asegurándome de que no había invitado a nadie a acompañarme fuera del sótano. Sentí que mi estómago se desplomaba, la puerta había desaparecido. Parecía un loco cuando regresé al escritorio y Jenny no tuvo reparos en decírmelo. Oye, ¿pero qué te sucedió? ¿Alguien te hizo hacer submarino o acaso está sudando? Ella preguntó. Yo, yo lo vi, vi la piscina. Le contesté. Ella solo arqueó una ceja y abrió mucho los ojos. Bienvenido al club, novato. Sal de aquí y te veré mañana. Justo ahora voy a salir. No hace falta decir que comencé a estudiar esa lista de reglas como si fuera un evangelio la noche siguiente y nunca más lo cuestioné. Me he salvado el trasero varias veces, ya que todos están aquí. Y antes de que me preguntes por qué no renuncio, porque ninguno de nosotros lo hace en realidad, debo admitir que no tengo una respuesta sólida para ti. El dinero definitivamente es una parte de ello. Matt sabe lo que está haciendo, halagándonos, dándonos incentivos para no buscar un empleo alternativo. Él mantiene al personal reducido y toma atajos prácticamente en cualquier otro lugar que puede para apagarnos lo que hace. Pero también hay algo más, algo demasiado intangible para verbalizarlo. Y es tácito entre nosotros que la sensación es mutua. Se supone que deberíamos estar aquí. Además, no sé si la biblioteca le gustaría que nos fuéramos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor regálame un delicioso like. También coméntame aquí abajo en la caja de comentarios qué te pareció esta historia y si te gustaría ver más reglas escalofriantes. Eso es todo por el momento, yo me despido. Les saludó su amigo y colega MercurialDark10. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!